aquí estamos en un parquecito que se llama chichó esto significa en el idioma de acá a la orilla de la laguna a la orilla de la laguna por lo visto ha estado lloviendo mucho acá en san cristóbal verapaz verapaz vueltas rинки Gracias por ver el video 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 Así que amigos están invitados para que nos visiten acá Y que se suscriban al canal de Pabel Hernández Eso amiga, gracias Gracias